Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos. Y en el día de hoy, como habréis visto en el título, voy a escuchar y reaccionar y comentar por primera vez a la banda argentina Catupecu Machu. Un nombre extrañísimo que siempre me ha llamado bastante la atención. Llevo escuchando hablar de ellos bastante tiempo, gracias a vuestros comentarios, a vuestras sugerencias. Y hoy pues ha llegado el día. Y mira que es que no sé cuantísimas bandas de rock y metal hemos analizado ya en el canal argentino, que he descubierto gracias a vosotros, empezando desde el día que hicimos la de Soda Estéreo. Y algún día digo yo, ¿dejarán de pedirme bandas argentinas que no haya escuchado? O sea, llegará un momento que ya las he escuchado todas. Pues qué va, tío, siempre queda ahí alguna súper mega mítica que luego me meto en Spotify y tenemos millones de reproducciones. Y digo, pero ellos no paran, los argentinos no paran de tener bandas de rock, ¿esto qué es? Que por cierto, eso no lo he dicho, os tengo que decir dos cosas. Una, hoy es martes, el viernes estaré en Madrid viendo a Airbag en directo en la Sala Riviera de Madrid, que me han invitado, me han invitado al concierto y voy con un colega. Así que estaré ahí con ellos y me han dicho que después nos tomemos una cervecita juntos y tal, así que va a ser una experiencia muy guapa. Y por otro lado que os quería anunciar es que me sigáis en redes sociales. Instagram, estoy dándole caña al TikTok también, Facebook y Twitter, aunque bueno, donde más estoy centrado es en Instagram. Seguidme en Instagram, que además estoy creciendo un montón últimamente, que estoy subiendo ahí un montón de covers de guitarra eléctrica y tal. Acabo de subir hace poco ayer el solo de Beedit, el de Van Halen, que me ha costado la vida y al final ha quedado yo creo que bastante digno. En fin, eso, seguidme en Instagram, ¿vale? Que estoy ahí bastante ilusionado ahora con los reels y eso, subiendo cositas guapas ahí y creativas, ¿vale? La cuestión, vamos a contextualizar un poquito, ¿vale? Que yo me entero un poco de que va aquí la película. Catupecu Macho es un grupo musical de rock alternativo argentino formado en el 94 en Buenos Aires. La banda fue fundada por los hermanos, siempre son hermanos, ¿eh? Fernando y Gabriel Ruiz Díaz. Y contó con diferentes formaciones a lo largo de su trayectoria, siendo el primero cantante y compositor principal del grupo. Su único miembro permanente, ¿vale? Su música se enmarca dentro del rock, el pop y la innovación sonora, dentro de un formato de canción. Ay, mira, esto es interesante. Esto lo hizo también Danny Chinelles. Del 2001 al 2003, Catupecu Machu realiza su ciclo de conciertos con sonido Surround 5.1. Eso tiene que estar guapo, o sea, nunca he ido a un concierto como tal que sea en 5.1. Evidentemente, si los he escuchado en casa, que tengo un 5.1 en el salón. Me refiero a directos que han sido mezclados para el DVD, ¿no? Por Blu-ray en 5.1 y está guapísimo. Pero en directo como tal tiene que ser una pasada. Vale, álbumes de estudio hay siete. Empezaron, el primero es del 97 y el último pone aquí que es del 2011. Pues nada, hacemos lo de siempre. Vamos para Spotify y vamos a ir escuchando canciones así un poco aleatorias, las que más me llaman un poquito la atención, también mirando un poco las reproducciones. Y hacemos un repaso de la discografía para ver la evolución. Esto es gracioso porque el álbum Dale, que es el primero pone aquí que es del 97 y sin embargo te metes en Spotify y te dice que es el del 2014. O sea, todo mal. El fío de lo que diga Wepedia desde luego. Así que bueno, vamos a empezar por el álbum Dale y vamos a ver la canción que se llama Dale. ¿Vale? A ver qué tal. ¡Dale al tema Dale, Sean! Qué cómico todo, ¿no? O sea, ¿sabéis lo primero que me ha venido a la cabeza? Primus. Con ese rollo ahí como circense, con un sonido de guitarra rarete. Lo alternativo tenía sentido, ¿eh? A ver cómo sigue la cosa. Es una paranoia porque hay como dos guitarras, una en el centro haciendo la melodía principal y luego hay otra que está como si fuese un mosquito moviéndose de izquierda a derecha y además que tiene como una especie de liberato que parece que es que estén rotos los cascos. Cosa más rara. Me llama la atención para bien, ¿eh? Tía, súper mega garajero, underground, rotísimo todo, ¿eh? Me mola este rollo. Chavales, esta es una banda muy peculiar y me resulta curioso, a ver, primera impresión, ¿vale? Es lo primero que escucho de esta banda en mi vida. El tema Dale, que es el más famoso de este primer álbum. Me resulta chocante, supongo que cuando veamos la evolución me encajará más pero de momento me resulta muy chocante que la canción más escuchada del primer álbum sea esta porque es que es un caos absoluto. Es muy infumable, que para mí es fumable pero para la inmensa mayoría no debe ser muy fumable esto. Esta parte sí es totalmente de ponerte a saltar en directo. Esta parte tiene que ser muy divertida en directo. Y me llama la atención también, en la producción, la guitarra está muy por encima de lo que debería ser una mezcla más normal y aparte el sonido de la guitarra que está sin medios ninguno. Es un sonido de guitarra muy thrash. Sin embargo, la música no es nada thrash. Es más de rollo underground indie, ¿no? Alternativo, sí, alternativo sobre todo. Muy grunge en realidad. Eso es como el slide, lo que le está haciendo a la guitarra. O sea, de momento es una nota todo el rato. Todo el rato una nota. Es verdad que hacen ahí algunos arreglitos de rollo cortes pero es una nota para adelante. Sonido de bajo, ahora que se aprecia que ahora que está la guitarra más por agudito. Está muy guapo, ¿eh? Bastante más moderno de lo que parece. Va a ser el año 97. Y tocaba a dedo, el bajo. Es puro caos. O sea, ese arreglo es puro caos. Me mola este rollo, ¿eh? Nada, o sea, literal es una nota todo el rato. Son cinco minutos de la misma nota con algunos arreglillos ahí puntuales. ¡Dale! Literal, nada más el nombre de la canción le pega. Vamos al álbum de 2000 cuentos decapitados. Vale, aquí sí hay un hitazo importante, ¿vale? Que es este primero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Un nombre es muy desconcertante, ¿eh? Tiene 20 millones. Este álbum sí fue poderoso, por lo que veo, ¿eh? A ver a qué suena esto. Nada que ver la producción. Simplemente ya la entrada es leña, ¿eh? En tu cara. Ese golpe de caja con el goliath, con el timbal base. La guitarra ultra mega abierta, bien dobladita. Sigue ya estando el sonido thrash. Pero es que, escúchame, pero aquí ya sí hay palmutting, ¿eh? O sea, esto ya se pone una cosa seria. Yo creo que estos son rectifiers. Los amplificadores de Mesa Bugui. Yo creo que si tiene todo el sonido, sé crudo. La caja no puede ser más dos milera. Esa es producción dos milera a más no poder. Así más bien agudita, con un poquito de armónico, punzante. Es que es lo que se llevaba en esa época. Mientras que uno anclava a otro sin medir, cambio la forma adecuada. Dale otra vez. Le gusta decir dale al hombre. Aquí me recuerda un poco a una banda nacional de aquí de España. Que se llama Lagartija Nick. Lo veo ahí un poquito en la onda. Que es una banda un poquito como que no puedes encasillar. Que está dentro del rock siempre, pero que no puedes encasillarla muy bien en el rollo. Y que hacen cosas muy experimentales. Y juegan mucho con la producción. Me está viniendo un poquito a... Recordándome un poquito a eso. Muy guapo lo que han hecho aquí también con la producción de la batería. La han paneado todo. O sea, está todo abierto. Está la caja aquí, pero hay como un pequeño retardo de la caja en la derecha. Eso nunca... No lo he visto yo prácticamente nunca, ¿eh? Y es eso. Es como que hasta los mismos ojos te hacen. En plan de... No sé para dónde mirar. No sé si mirar para aquí o para allá. Es como que te muebles un poquito loco. Me mola, me mola el productor de esto, ¿eh? Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Me mola, ¿eh? Me mola bastante. A ver, lo he ido para adelante a ver si pasa algo nuevo. O sea, me imagino que deben ser en formato directo. Luego vamos a ver algún directito. Pero esto yo creo que es un trío, ¿no? Es un power trío. Me imagino. O no sé. A lo mejor hay un guitarra y el cantante. Luego lo vamos a ver. Pero me lo imagino más en formato todo power trío. Ahí en plan poderoso grunjeta. O sea, a mí por ejemplo se me vienen a la cabeza muchos arreglos que podrían quedar guapos de electrónica. Pero en verdad tiene su rollo que sea un punto así muy crudo todo. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y los coros muy guapos, ¿eh? Porque tened en cuenta que casi toda la armonía, todo lo que es la música, la guitarra es a base de power chords. Entonces hay mucha ausencia de terceras. Mayores o menores. Sin embargo, cuando entra la voz, que es bastante melódica y sobre todo los coros que armonizan esa voz, es cuando se abre muchísimo el espectro armónico de la canción, ¿no? Y se enriquece mucho más. Muy guapos también las voces y los coros. Vamos a pasar al año 2002 con cuadros dentro de cuadros. Me gustan mucho los nombres de los títulos de los discos, ¿eh? Cuadros dentro de cuadros. Tenemos aquí el álbum. Y aquí tenemos también un tema bastante poderoso de 5 millones que se llama Hechizos. Vamos a escuchar el Hechizos, a ver qué tal. Aquí desde luego la portada de este álbum se ve que hay tres personas. O sea que supongo que sí, que el formato será powertrio. Cómo se va notando la evolución de los años, ¿eh? A nivel de producción. Cómo cada vez todo suena mejor, más enriquecedor y sobre todo más fuerte. El mastering también está ahí más presente. Aunque todavía estamos en 2002. Verás tú, conforme subamos, va a subir el volumen un montón. Cállate, que es un cover de... Que es un cover de Héroes del Silencio, del tema que se llama Hechizo. Es eso, tío. Sí, qué bueno. El sonido de la guitarra es rarísimo. Parece que está rota. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer... Cambia la melodía un poquito, me mola. Ha filtrado toda la batería también. Y el productor es un crack, me encanta porque arriesga muchísimo. Que normalmente cuando grabas este tipo de bandas es... Todo suena bien, todo está en su sitio, pues venga, toca del temita y a tomar por saco. No, aquí se están haciendo cosas interesantes. Que a lo mejor no gusta a todo el mundo, pero a mí personalmente me fascina. Hostia, cómo será el estribillo, ¿eh? A ver, yo quiero escuchar el... ¡Vámonos de esta habitación! Oh, quiero escuchar esa parte, tal como lo hacen. ¡Vámonos de esta habitación al espacio exterior! Pero, ¿por qué tienen ese sonido de guitarra tan extraño? Es que es como si, imagínate, como si tenéis la guitarra sonando de puta madre. Luego, el micrófono que le pones al amplificador para grabarlo, como si el cable de ese micrófono que va a la mesa estuviese rotito y le llega más la señal. ¿Serán mis cascos? Espérate, a ver si lo va a escuchar por fuera, a ver si van a ser mis cascos. Yo creo que no. No, no, no. Es así, es así que guitarra más extraña. Pero extrañísima, vamos. Ostras, ahora me han entrado a escuchar los del silencio, tío. Hace tantísimo tiempo que no los escucho. Vale, me mola, o sea, que buena sorpresa. Eso tiene ahí como un arpegiador la guitarra, ¿no? Qué paranoia. Qué temazo, tío. Qué buen rollo. Venga, siguiente disco. El número imperfecto. Año 2004. O sea, sacaba un disco cada dos años, principalmente. Ojo, este disco lo petó muy fuertemente. Hay un tema con 40 millones, otro con 61, otro con 9. Este disco es Power Metal Symphony of Destruction. A veces vuelvo, el de 61 millones. Vamos a escuchar ese y el de Magia Veneno, ¿vale? Sabía que algo de balada tenía que tener. Siempre la canción más masiva de las bandas de rock y metal es una balada. La guitarra acústica, preciosa. Muy, muy, muy bien grabada, muy bien igualizada. Una flautita dulce, ¿no? Wow, esos dos acordes me han recordado a una banda de indie total, tío. No sé si son... ¿Cómo se llamaban estos, tío? Que tenían un disco que empezaba con una botella de champán descorchándose. Dinosaur Junior. Me ha sonado un poquito a Ambiente Dinosaur Junior. Esos dos acordes. Son súper indies. Me encanta el segundo acorde, tío. Me flipa. También es muy placebo. También es muy placebo ese acorde. O, no. Muy placebo no, es muy Smashing Pumpkins. Sí, ese acorde. Queda muy guay la guitarra eléctrica con la acústica. Muy bien fusionadas las dos. Me mola un montón. A ver un poquito de Magia Veneno. Le encanta el sonido extremadamente crudo de guitarra, ¿eh? A este hombre. Me mola porque los cambios de acorde en esta canción no son cuadriculados, digamos. Aunque el tema está en 4x4, van haciendo los cambios en momentos en los que no te esperas. Y está guay porque hace que el tema vaya más rápido. No se esperan a que pase un compás completo por cada acorde. A mí me molan esos recursos. Bueno, en verdad sí. Es que van alternando los compases, creo. Es un 4x4 y un 3x4, creo. Vale, el rollo es que un 4x4, un 2x4. O se puede entender como 6x4. Fijaos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un 6x4. Vale, otro discazo. El año 2009 tenemos Symmetria de Moebius. Symmetria de Moebius. Ese lo he visto yo antes porque aquí está. Vamos a poner un tema de aquí que se llama Confusión. Ah, me gusta, me gusta el tirón, me gusta. Me lo fumo fuerte. Primera vez que meten electrónica, ¿eh? Yo creo que va a enriquecer muchísimo la música. Te deseo todo y más La noche en Juego Ross 40 segundos y una sola nota, ¿eh? ¿Cómo parte esto? A ver. Te deseo todo y más Y no dejan de sorprender cuando te pide el cuerpo que parta el tema simplemente con la banda. Hace una cosa extrañísima ahí el bajo por agudito. Con un ton ahí muy medioso y la guitarra. Son impredecibles, me gusta. ¡Qué guapo! Me encanta. Me flipa. Un tema me parece súper interesante. Y este disco en general yo creo que tiene que serlo. Porque si aquí ya se pusieron a experimentar un poquito con electrónica, chapo. Ya me lo escucharé yo aquí offline tranquilamente. Y ahora nos queda un disco que se llama El Mezcal y la Cobra. Del año 2011. Y lo tenemos Right Here. Aquí tenemos una canción que se llama Metrópolis Nueva, Musas. Aquí voy a poner la que me guste más el título. Metrópolis Nueva, Aparecen Cuando Bailamos. Aparecen Cuando Bailamos, me mola un montón el título. Baile Guerrero, Danza de los Secretos. Mucho de rollo o baile, ¿no? Musas, Cristalizado, Billo Ver, El Toro Terciopelo, Klimt, Pintemos, Intermezzo. Voy a poner la de Aparecen Cuando Bailamos. Y mira que es creo una de las menos escuchadas. Pero me ha llamado la atención el título. Como me gusta un bajo reventado, tío. Como me gusta. Basa electrónica que no te ves venir para nada, ¿eh? O sea, lo último que me esperaba. Es que tiene un rollo muy industrial en realidad. Tiene un punto súper industrial este tema. Me encanta. Metrópolis Nueva, a ver qué tal. Es como medio bailongo oscuro, ¿no? Todo es muy octavado en general. Es todo a base de octavas. Hay como tres octavas diferentes o cinco o cuatro. Las cosas que viviste y vivirás. Y la guitarra está destruida. ¿Cómo sacará esos sonidos tan raros? Me encanta. O sea, ya os digo, a nivel compositivo me mola mucho el rollo de la banda. Pero es que lo que más me ha enamorado de la banda es la producción. La producción tan poco al uso. Que a mí me encanta eso. Vamos a ver algún videito en directo. No me los imagino yo cómo será en directo. Mira, aquí he encontrado uno que se llama Perfectos Cromosomas. A ver cómo suena este temardo. Lo que no me especifica es el año en lo que se toca esto. En 2001 se graba esto. Estadio Obras. Eran otros tiempos. Fuerza, Gaby. Ahí hay energía, ¿eh? Va con una PRS y el batería reparte bien, ¿eh? Y son... Aquí hay más de tanta gente, sí. O sea, son los tres de la banda, supongo. El guitarrista es cantante también. El bajista, baterista. Y ahí se ve también al lado del bajista un teclista, ¿vale? Tema también bastante progresivo, ¿eh? Y el bajo no sé qué bajo es. Me llama muchísimo la atención que hacen muchísimo el recurso de quedarse en una nota. O sea, la estrofa es una nota, fin. Una nota armónicamente hablando y canto encima. Lo he escuchado en las... O sea, que he escuchado hoy. Siete, ocho temas pues lo hacen prácticamente en todos los temas. Alucinante. He puesto este tema principalmente porque es el que he visto que tiene más reproducciones. Que tiene 400.000 reproducciones. Pero es un tema extrañísimo, ¿eh? O sea, a mí personalmente me mola. Pero es muy, muy, muy progresivo. Es muy rarete. En fin, ya seguiré escuchando yo aquí tranquilamente más temas en directo y tal. Porque la banda me ha gustado mucho, ¿eh? Muy, muy guapa. Tengo un colega aquí en Sevilla que también me hablaba de ellos. Y ya está. Y ya os contaré mi experiencia también con Airbag. Muy grata sorpresa. Cada tu PQ machu. Y sin nada más que añadir. Nos vemos en tres. Buenos días con un próximo vídeo. Bye.